Estefanía África está llorando por esa guerra fría Sigue pasando nuestro día a día viendo teletingo y gritando Estefanía África está llorando por esa guerra fría Escucha A ti no te falta el pan e ir a la peluquería Qué tontería vienen a España a quitarnos la comida La tristeza de esa gente me produce la agonía Veo mi vida llena de armonía Hay que ser un poco idiota Para pensar que esa gente viene a robarnos la bellota Escuchame patriota Ups, lo siento Te dije una palabrota pero no me importa Déjame que continúe con esta historia real No es ficticio como lo que cuenta Abascal Hay gente que muere y la entierran con sacos de cal Eso es brutal El inmigrante que viene es solo un estorbo o un trozo de carne ilegal Pero da igual mientras no le falte tu gimnasio y tu abdominal Es el típico fachaciclao subnormal No sé si esto es culpa de la sociedad o de los gobiernos Solo sé que vivo en un mundo enfermo La codicia lo primero, el prójimo el tercero Y el inmigrante es el noveno Y si puedes llamarme lo que quieras Por no creer en banderas que enfrentan el mundo con barreras Yo seguiré siendo el mismo, concienciando y pensando en esa gente que aún está atada con cadenas Sigue pensando en nuestro día a día Viendo Telecinco y gritando Estefanía África está llorando por esa guerra fría Sigue pasando en nuestro día a día Viendo Telecinco y gritando Estefanía África está llorando por esa guerra fría Sigue pasando en nuestro día a día Viendo Telecinco y gritando Estefanía África está llorando por esa guerra fría Sigue pasando en nuestro día a día Viendo Telecinco y gritando Estefanía África está llorando por esa guerra fría África está llorando por esa guerra fría Gódem, la Schulz y gritando este Humanidad